Música Cuando salí del Habana, valga me dio Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinangao allá voy yo Que sea vino tras de mí que sí señor Si a tu venta una llaga y una paloma Tratala con cariño que mi persona Cuéntala tu amor y un pien de mi vida Corónala de flora y que cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que vente tú conmigo Ya donde vivo yo Ay mi negra que sí Quédame tu amor Ay que vente tú conmigo Ahí cambia tu amor A donde vivo yo 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 Cuando salí de la Habana un palga metió Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda huachinanga, allá voy yo. Casa vino atrás de mí que se sentí. Si a tu ventana llega Y una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Cuéntala tu amor En pie de mi vida Coronala de flores Y que cosa mía Y hay chinita que decir Ay que dame tu amor Que vente tú conmigo Y a donde vivo yo Ay mi negra que decir Ay mi negra que amor Ay que vente tú conmigo Ya donde vivo yo Donde vivo yo Donde vivo yo Donde vivo yo Ay donde vivo yo Donde vivo yo Donde vivo yo Donde vivo yo ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? Pero que mira mi mujer, que diga donde, donde vivo yo, donde vivo yo Y yo me oí y me digo, ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo?